Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a The Evil Within Capítulo 4, el paciente El paciente, o sea, nos encontramos con el muchacho ese que no para de correr de nosotros ¿O qué? Ah, el hospicio, sí, aquí trataron a Leslie hace años Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano, nos dejará entrar No ha respondido a mi pregunta La verdad, no lo sé, creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente Y como policía, usted también debería Ojalá su hermano no sea tan idiota Ole, jeje, John John, ¿por qué? Vale, por lo que veo, seguimos estando en este pueblo fantasma Oye, ¿tú qué? ¿Hay que ir para allá o no? No se supone que tengo que seguirte yo a ti, hermanico Un diario Es mi diario, creo Bueno, el diario del personaje Ah, mira, este espejito me lleva al sitio ese para mejorar las habilidades y eso Ah, sí, que vamos a mejorar las habilidades Lo sabía Lo sabía A ver ¿Se encuentra mejor? Hola Pues... sí Quiero mejorarme cosica A ver si se puede, ¿no? Vale, barra de salud ¿Qué me cuesta? 2000 Mejorar el sprint Que me hace falta a veces Sí Me mejora más, un segundo Bueno, supongo que se notará, digo yo Atrás, porque no me queda ya Líquido de ese Vale, se nota que hay mejora del sprint Tenemos que ir Tenemos que irnos Ya lo sé Hermanico Ok, a ver Joaquín, Nacho Qué mal rollo Me la he quedado por si acaso A ver, vamos a entrar Dale Pumba Una jeringuilla, ¿vale? La vamos a usar Estoy jodido de vida La otra también la usamos Pínchate, pínchate Oh What the fuck What? What? Qué bien Vale, vale No muere de un hachazo A ver Hay que recurrir a la violencia Buah, qué violencia Si no tengo armas What the fuck Hay que empezar a correr Como de costumbre Siempre tengo la más suerte De que no encuentro nada ¿Esto qué es? Virute cegador Virute para la vallesta agonía Que ciega al adversario Con un potente destello Puede matar a un adversario ciego Desde cualquier dirección Con un ataque furtivo ¿Lo pruebo? Vamos a probarlo Venga Virute cegador ¿Vienes por aquí o qué? Hola Eh, ven aquí ¿Dónde vas? Uy Bueno, ya me ha visto Vale Ya entiendo la dinámica Del virute furtivo este O sea Del virute furtivo no Del virute cegador Un momento ¿Ha revivido? Me pensaba que haya vuelto a la vida Joder Un logro Hospicio, dulce hospicio Dios, qué puto asco, tío Aquí ni nada Las llaves están aquí A ver Ahí mismo Dale Dale, corta ¿Por qué no haces caso? Vale Ahí Fuera Qué asco Yo no me tiré la mano ahí, tío Qué susto Una llave Vale ¿Para qué? ¿Estaba vivo? ¿What? No lo entiendo Vámonos de aquí ya A ver Vamos a llevar cuidado ¿Está ahí el Leslie? Leslie, ¿dónde estás? Desgraciado Todo esto es por ti El buscarte Algo se movía, dice Oh Vale, vale, vale Eh Pone Recoge esto Really nigga Madre mía Pues no tengo munición Puedo quemarlo con esto Tampoco tengo cerillas Joder Estamos perfectamente equipados A ver Tenemos escopeta Tres balas Algo podemos hacer Digo yo Ven aquí guapetón Oh, que me tira el hacha Ya está, ¿no? Oh Vale One shot De lujo Eso de ahí ¿Es un muñeco? Sí, es un muñeco Vale Pero ¿Se puede pasar por aquí? No, ¿por aquí por donde hemos venido? ¿O no? No ¿Qué me queda por explorar? Eso de ahí arriba, quizás Vale, ahí está Yo Tanto el culo, ven aquí No Yo, estabas aquí ¿Ha desaparecido? Vale Me gusta ver todo Porque suele haber munición, ¿ves? Vale Cerillas por aquí Ha bajado por ahí Vale Ha bajado por aquí Eso está muy claro Que ha bajado por aquí Joder ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esta ventana? What the fuck Parece la típica sala de tortura Pero no Pues no, no lo es Vale, munición Perfectísimo Se escuchan What? ¿Qué coño? Invisible Voy a usar la escopeta, creo yo Oh, el vino El vino Vale, vale Voy a probar a tirar el vino Lol Oh, shit Qué suerte Tranquilo Hostia, que... Se ha levantado En serio he gastado un montón de munición En este subnormal ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo Muy probable No puedo salir No puedo Tenemos que irnos Por aquí ¿Me dejas moverme? Ahora Vale Me ha dado mil, chaval Bueno, algo es algo Y aquí me dan Otros 300 1.300 Un momentico No, está mal ¿Males balas aquí? Oh Nice Ya no está en las escaleras Debemos estar todos Perdiendo la cabeza 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 Hostia, chaval. Este nos revienta la boca todos juntos. ¿Rudick? ¿Vale? No le sigo. Nada, tendría que seguirte seguro. ¿Verdad? Dame aquí un virote. Aquí hay más cerillas. ¿Pero qué? ¿Lol? Vale, pasillo infinito, ¿no? Oh, vaya paranoia, chaval. Oh. A ver. What? Eh, pero corre, loco, para el otro lado. Vale, nice. ¿Qué está pasando aquí? Esto me lo pregunta a mí. Madre mía. Este juego cada vez se vuelve más paranoico, ¿verdad? Esto es para subirme aquí. ¿Quemar? ¿Para qué quiero quemar esto? Esto es por si viene alguien. A ver. Munición. Oh, lo he visto, lo he visto, lo he visto tarde. Te prometo que justo cuando me he acercado lo he visto. He visto el hilo. Oh, fuck. Qué torpeza. Vale. Vale, si tiro la granada. He tirado la granada ahí abajo. Dios, eso te lo tengo que destrozar, gordito. No me seas. Virote de cegador, no. Virote de arpón, normal y corriente. Vale, he fallado. Soy un puto manco. Vale, lo menos. Y este te ha cegado también. No. Vale, vale. La ceguera se ve que pasa muy rápido. Uy, el puto gordo no ha muerto. Corre, corre. Vale, ahí hay otra. Vale, mientras sube por ahí. Vale, mientras sube por ahí. Yo me escapo por aquí. Eh, aquí hay un virote. Me voy a coger. Vale, vale, vale. Recárgalo. Usted viene corriendo. What? Dios, destroza la vida. Ok, hasta que no lo matase a todos. Eso no se va. Muy bien. Muy bien. Joder, más pasillos. A ver. No se puede. No se puede. Que mal rollo. Te va a dar susto, seguro. ¿Mamá? ¿Mamá? Eh, munición Uff, se va a levantar Donde un susto o algo, a ver Oh, shit Vete de aquí Eh ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué puto miedo da? Vale Ah, coño Esto no lo había visto antes Vale, pero la Esa cabe por aquí perfectamente Uy Lo siento, pero no me voy a parar a desactivarla ¿Pero qué te pasa? Eh, eh, eh ¿Era no la pisa? ¿Lol? Dios mío, como venía corriendo What? Esto que malo No me fío Buah, seguro que viene para arriba o algo Yo creo que el tío Esto es una pesadilla o algo Es una paranoia que él tiene ¿En serio? What? Oh, me he enganchado Esta tía Es muy cabrona Pero yo Me voy a meter por aquí Me voy a ir de aquí No, ¿en serio? What? Lo pincho, lo pincho, lo pincho Lo que ha faltado Lo he logrado Sí, sí Lo has logrado Me he preguntado a las tú Ah ¿Tengo la escopeta llena? ¿Desde cuándo? Antes quizás he cogido munición de todo tipo Vale, no Vale, perfecto Vale Voy a cogerme una pistola Porque La escopeta es para emergencia ¡Hostia! Su puta madre Qué susto Yo con tres no puedo hacer nada Ese me va a reventar ¡Hostia! No tengo escapatoria ¿Tengo que dispararle? Vale, hay que huir y ya está Vale, vale Chaval, eso no sale con vida ¿What? Vaya cambio de gravedad, ¿no? Y de escenario Así de repente Así como si nada, aparezco ¿Dónde aparezco? Ah, ¿me he terminado ya? Capítulo 4 completado Hostia, este ha sido bastante más largo que el anterior Cada vez me da más miedo este juego Más tensión Más susto La tía esa de muchos brazos Que te seguía corriendo Esa ha sido la peor para mi gusto Pero bueno No ha sido tan difícil Así que nada, amigos Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado Si es así, os sabéis dejar un like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós